Muy contento porque ganaron mis águilas y Chito tiene por ahí una deuda No creo Pero la verdad es que yo estaba bien cabruna ¿Cómo por qué? Oh perdón, enojado Y no te da permiso, pues ya no voy a aclarar Oye Erick, ¿no está verdadecito de míreme a WuiWui y míreme desde lejos porque Oye, si paras el tráfico tú Agradecido con el de arriba ¿Qué están festejando? Se presentó en Bogotá y en Bucaramangara y no es duda ¿Qué estás diciendo pedazo de estúpido? ¿Cuánto tiempo lleva Rafa Valles diciéndonos voy a hacer un evento aquí en Guadalajara a ver si vienen? Eso es verdad Eso es verdad Y aparte en la esquina de las primicias voy a estar yo así que el chisme va a estar mejor Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo Y pensar que por eso le dieron tres días libre Ustedes son de banda Max, ¿no? Y nosotros, claro ¿No soportas de la panzana? Sí, trae una bronco gris Esa es tuya ¿Hasta la viste? ¿Por qué? Lo sospeché desde un principio Ay, babosa, me asustas, burra Me está llegando un mensaje de Larry Transferencia... ¿Me está haciendo una transferencia de 15 mil? Gracias, me gusta el dinero ¿No les parece eso curioso? Ay, compadre, andamos bien tropicales Eh, 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 eh Ándale, y usted también, señora, en casa De esta hermosura Vuelta, barachito Vuelta Oh, es que está hablando en catalán Acuérdate que en España hay varios, este, idiomas Ah, mamoncita, mi hija Estaba yo En los United Trabajando Oh, soy internacional Ay, deberían darse por vencidos No pueden ganarme ¡Pico de leche! ¡Pico de leche! ¡Me paga leche! ¡Ah, caramba! Ay, malandra Ah, ah Esta loca Tu brincón no me hizo ¡Wee! ¡Increíble! ¡Estás enfermo! Es como complicado ¡Ay! Ay, ay, ay Quizás, pero Me estoy muriendo, me estoy muriendo Lo noto, te lo juro Veo la luz, eh ¿Para qué mirarte la tanga Si no te la puedo arrancar? ¡Ay! Existe ahora Solo en mi memoria ¡Aaah! Mañana no hay clase Mañana no hay clase Mañana no hay clase Eso ya va lo gustoso Y en ti no te olé No te pego de jeito Si no te lo voy a entrar Y ya θα se estoy muriendo No te pego de abajo No te pego me ¡Fill rollo